jugaré en minecraft pero con el texture pack de osito perú y lo primero que vemos es que tenemos a osito perú por allá he subido bien solo para apreciar esa belleza espabino el verde y no me mató quiero una foto señor venja vamos a darle sus fotos te mato sí o no para qué tienes hoy como acaban de escuchar cuando le pegamos a las personas suena patito patito así como dice osito perú y acá también en la manzana tenemos a osito perú vamos a ver bien ahí está osito perú en la manzana así que supongo que también nos da un poder de osito perú de repente nos da el poder de ser tiktokers así que si no me siguen en tiktok ya saben que me encuentran como miller jiji igual que en todas las redes me da risa como suena pero ya bueno ahora voy a vengarme de benja que me rompió la cama y está ahí paseando como bueno malcriadaso voy a venir a matarte de una vez a pochino osumare patito patito se murió rompo su cama mejora no dura el toque y benjamén para acá te mato benja 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 casi me mata benja vamos a ver si osito perú me da poderes de ser un mongual ojito me dio tremendo poder del mongual el osito perú ojito voy a dirigirme rápidamente hacia la cama lo piensa que chaco piensa sé que me caí por tonto y no por osito perú que está por allá si eres de otro país y no conoces osito perú bueno osito perú básicamente es un tiktoker que hace vídeos en vivo comiendo alitas o pollo no sé qué come y susurra sus vídeos y dice también quería decirles que bueno no sé no he estado subiendo vídeos últimamente porque he estado tratando un poco y este tipo está demasiado traejar de amigo también está usando su parte del osito perú que es el tipo que vamos a romper en la cama de esta manera de un tryhard y vamos a esperarlo para asesinarlo con el poder de osito perú osito perú patito lo mate a mi causa chifre bueno el equipo rosa que el equipo rosa ataque agarra diamantes y eso es una falta de respetos en mi persona que estoy la madre toda la vida lo vi si lo perú dame el poder de ser caprich por favor ojito 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 y qué buena aquí me acaban de romper la cama y seguramente el tipo está que me espera como acaban de ver está que me espera ahí para nada ya lo vi tengo el poder de cito perú y tú no así que te mato muy bien tengo miedo pero sé que esa persona me quiere matar no me vas a matar verdad no me vas a matar no me vas a matar foto igual a ver si me mata es fan de curno me voy corriendo rápidamente de una vez porque porque no quiero ser asesinado que me metido a una partida de random con alguien que no conozco pero él ni siquiera se tiene que preocupar de nada porque como yo tengo el poder de osito perú yo voy a hacerlo ganar y poder del mundo a la miércoles sumar quién soy venido por acá rápidamente y hacemos así ok me caí pero mi compañero lo va a lograr porque yo sé que él puede muy bien la rompió ojito en para cada causa tú no tienes el poder de cito perú y yo sí así que te vas a abrir bueno incluso con la mirada lo mate porque él no tiene el poder de cito perú amiga tú tienes el poder de cito perú amiga estás bien osito perú siempre está en el cielo iluminándonos lo único que se ha visto es que de día no está en el en el cielo pam 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 ojito quién soy nadie me para soy imparable el día de hoy con el texto y pacto de cito perú ok voy a intentar matar yo solito a los dos azules para ver si es que puedo lograrlo con el poder de cito perú ok están los dos azules aquí juntos seguramente me quieran matar pero yo tengo el poder de cito perú y me acabo de acabar su manzana cito perú así que vengan los dos no importa que vengan 20 personas y bueno mira cómo lo mato mira cómo lo mato lo mate muy bien me acaban de romper la cama pero no pasa nada porque como ya saben tengo el poder de cito perú me viene otro tipo no me vas a matar porque tú no tienes el poder de cito perú ok ahora voy a romper la cama del equipo verde por malcriado porque quiso venir a matarme y no sabe que tengo el poder de cito perú oepa amiguito malcriado eres o de rompemos su cama al amigo super frank cómo está super frank aparte de muerto me como otra manzana super poderosa de cito perú y estoy listo para el combate las que viví con ella en busca de una estrella sin poderla alcanzar actualmente sólo queda el equipo rosa y el agua y la ventaja que tengo es que ellos no tienen el poder de cito perú por más encantado que sólo tienes el poder de cito perú y yo si lo tengo así que yo me tranquilizo por eso con el poder de cito perú voy a matar a estos rosa malcriados vamos así muy bien los rosas ni se enteran que les voy a ir a pegar así muy bien chao patito 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 muy bien ponemos una tnt acá en la punta para que ninguno de los dos venga con los que se caiga tiene una obsidiana y le hago la del bloque no le hago la del bloque lo mato no sé si lo mato o no lo mato me coman la manzana cito perú suprema para que me quiera matar no me voy corriendo a comprar un pico no mataron a mi compañero estos rosa cochinos están pensando que estoy visible están pegando a cualquier lado toma perdido que qué me acaba de salir un godry con butterfly esos hacks que tengo y quería mostrarles algo de osito perú que también hay que es la espada de diamante que tiene la cara de osito perú como pueden ver ahí está la cara de osito perú y esto me va a dar muchísimo más poder para ganar mi partida también va a comprar un enderpearl poderosa de osito perú y yo creo que ya seré suficientemente listo como para poder matar a todos en esta partida tomamos 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 no me maten amigo 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 no que tira su barco, mira ese malcriado es piensa que le estoy ayudando yo no te voy a ayudar hoy mongol, mire vengan todas las personas que quieran yo igual les voy a romper su capa muy bien, mata al otro no por favor nooo ahora llame a Angel Stax y lo rete para que pruebe el poder de Osito Perú por ahí está Angel ¿me ves? ¿me ves? mira Ángel, ¿tú sabes cómo dice Osito Perú? patito, patito, patito le echan si ay, si sé es que Osito Perú ha cruzado aguas internacionales me gustan grandes me gustan siervas me fui si, pero tú no me ganas a mí, mira, yo sí tengo el texture factorcito Perú es porque no tengo el texture factorcito Perú oh, vamos, muy bien ala, 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 cuidado, eh, cuidado y se cayó que no, Miller Ángel, voy a ir por ti con el texture factor de Osito Perú puesto así que nada más te avisa que tengan cuidado conmigo porque yo ando con el poder del chupapi si, ahorita me voy a poner el poder de Kuno, eh, cuidado nooo, me va a romper la cama me va a romper la cama muy bien para acá, Ángel patito, 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 patito muy bien GG que fácil es todo con el texture factor de Osito Perú ahora vamos a probarlo en una partida de Sky Wars a ver qué sale rompo rompo acá hay un cochino con cara de Osito Perú que está que me tira su caña de Osito Perú me da poderes, amigo, tú no sabes que Osito Perú da poderes no sabes que Osito Perú da poderes patito patito nooo oye mierda corre bañate carajo lee un libro y haz algo por la vida ok, voy a matar a ese tipo que está por allá porque él no tiene el poder de Sito Perú y yo sí amigo, ¿cómo estás? epa en parte de Trichard ¿cómo estás, amigo? oh, su madre, ¿quién eres? a la mierda, amigo, tranquilo amigo, tengo el poder de Sito Perú 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 tú no lo tienes, tú no lo tienes, tú no lo tienes tú no lo tienes tú no lo tienes ven para acá, deja de correr ya sé que tú no tienes el poder de Sito Perú y que por eso está corriendo ay, cochinazo buena, muy bien, qué pro nos ponemos la pechera de Sito Perú y nos comemos a Osito Perú como ven, tengo la cabeza de Osito Perú en estos momentos y por eso es que voy a ganar esta partida acá hay otra causa también, vamos a pelear pues, vamos a pelear vamos a pelear, amigo, deja de correr muy bien ¿quién me está pegando? deja de golpear, ¿no? malcriadaso ¿qué tienes en tu cabeza hoy? muere, 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 muere ven tú también, ven tú también, ven tú también ven tú también, ven tú también ven tú también me como Osito Perú mueres así muy bien, lo matamos así perfecto ese señor que no tiene el poder de Sito Perú y yo sí y se murió perfecto yepa amigo, ¿cómo estás? también quieres un poquito de poder de Osito Perú no me interesa, igual te mato, igual te mato por más que me venga alguien atrás yo te voy a matar a ti yo me enfoco en una sola persona porque es una persona a la vez ya se murió uno me recargan la vida y matamos al otro que me quiere hacer Focus muy bien lo matamos y perfecto ganamos con el poder de Osito Perú GG yyyy yyyy